Y nosotros tenemos la visita de los grandes amigos de Gonzalito, llega justamente la coordinadora de marketing Monserrat de Fretes, que ya es una amiga de la casa con un listado de productos sumamente imperdibles, ¿verdad Alexis? Hola Monser, ¿cómo te va? Buen día, Gonzalito, mira, y las opciones que nos traen hoy. Mira, yo ya me imagino inclusive esa sanduchera. Sí, señor. Sí, viernes de noche preparando una hamburguesa casera. Sí. Sí, ideal para eso. Es una corona, eso de ariete que está ahí arriba. Un procesador. Un procesador. Sí. Y los teléfonos. Muy, pero muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, Monserrat. Muy buenos días. Hoy, aunque el clima no ahorita tanto, traemos las ofertas, flor de ofertas, así como dice nuestra campaña, nuestras ofertas para arrancar con toda la primavera. Qué gusto, ¿qué tenemos aquí en piso hoy? Tenemos en piso varias opciones como celulares y un aguaflera. ¿Esa es una aguaflera? ¿Aguaflera? Y con una picadora. Sí, es una aguaflera vintage para decorar un poco. Para decorar un poco y darle otro toque a la cocina. Tenemos ofertas, flor de ofertas va por todo mes de septiembre. Tenemos varias opciones cuanto a telefonía, tenemos somiers, tenemos varios muebles también, juego de cocina, que todo lo van a poder encontrar en nuestra página web www.tiendasgonzalito.com.pi y también a través de las redes sociales. Pero eso no es todo. Sí. Te cuento que también estamos con esta oferta semanal. Tenemos el somier completo Nogal Relax a tan solo 149 mil guaraníes. Es una oferta que damos la primicia y también tenemos el Xiaomi a tan solo 133 mil guaraníes. Son dos ofertas imperdibles que pueden contactar con nosotros al 0972-289-900. Pero qué gusto, repetimos, me parece súper interesante la oferta del colchón y del teléfono Xiaomi. Es un somier completo ya, el juego completo, la cabecera, la mesita, para renovar un poco ese somier o renovarle, ¿por qué no? A tu hijo, a tu hija. Sí, sí, cuando el resorte empieza a clavarlo, Alexi, después ya empieza por ahí a desmolgarse. Sí, sí, sí. Así es que, ¿cuál va a ser tu solución? Yo utilizaría cuando el resorte comienza a molestar. Cambiaría tu término, sí. Entonces, Gonzalito... Acá, acá me molestaría. Entonces, ahí tienes la opción de Gonzalito. Pero Gonzalito, ¿tu solución para cambiar entonces eso mismo? En tan solo 18 cuotas de 149 mil cuotas, súper accesible, con mínimos requisitos, ya nos contactan al 0972-289-900 y las asesoras te van a estar asesorando en todo lo que necesiten. Claro, eso es importante, el asesoramiento. Que la persona sepa explicarte la cantidad de cuotas, los documentos, dónde puedes ir a retirar, hay delivery, entonces vos a veces ya tenés la comodidad de enviar nomás tu fotocopia, el asesor se encarga de todo. Yo creo que si quiero cambiar mi teléfono, ahora me voy a Gonzalito. Yo, de tecnología, entiendo 0. Entonces, va a ser muy importante que asesores de ustedes me puedan enseñar cuál es el mejor teléfono, características de memoria, cámara y demás, entonces, para poder llevarme lo mejor para mí. Así mismo, y también te cuento que tenemos 17 sucursales para que cualquiera pueda llegar. Tenemos en el interior, tenemos también en la zona central y también te cuento que también tenemos casos de personas que viven del exterior, por ejemplo, que quieren animarle a su familia, quieren darle un regalo especial, se contactan con nosotros y nosotros también le podemos hacer llegar ese regalo a ese familiar tan querido. Ah, claro, o sea, ya más, quiero enviar un regalo a... Sí, porque hay personas que están... Sí, sí, entonces, te deligas también, eso ya buscamos, ya sabes, el asesor inclusive te dice, mira, te recomiendo esto, o sea, dame una característica de tu mamá. Totalmente. Y vas a enviarle este teléfono Xiaomi que va a quedar maravillada. Ojo, la teléfono. Llega ya el camión de Gonzalito a tu casa y ya está listo. Así mismo, y también les comento que siguiendo en nuestras páginas de las redes sociales, también van a poder participar del sorteo de entradas para un teatro, que estamos también ahora. No, no, no. Estamos en el Teatro Primavera de Locos y a través de las redes sociales o ingresando a la página web van a poder acceder a regalos. A los tickets para poder ir justamente a esa obra teatral. Qué interesante, ¿verdad? Claro, fomenta además la cultura. El arte. El arte, sí. Muy bueno. Es muy interesante ir al teatro. O sea, es que yo no me paro de emocionar. Decime. Y ella, ¿sabes para qué puedo usar el mixer? Cuénteme. Para hacer manicuí, por ejemplo. ¿También? Tiene la potencia para... Ah, qué espectacular. Y van consigo a la mañana tempranito para la energía y hacer el programa todas las mañanas. No, espectacular. Esa guaflera también para la mujer de la casa, que evidentemente quiere cuidar un poco la silueta. En realidad va todo en la casa, Marcelo Buga, ¿verdad? Sí, nos llevan a nosotros a su lado. Sí. Para hacer algo... Han cambiado los tiempos. Bastante sustancios. Sí. Sí, qué interesante todo esto. Y decime, los sábados con la horaria de atención. O sea, la horaria de atención, luna, viernes y sábado también, por favor. Sábado estamos hasta las 16 horas. Sí. Pero también comprando desde la página web, las 24 horas todos los días pueden acceder. O sea, hay algo que siempre genera ansiedad. Sí. Cuando llamas y esperas el delivery, que llegue tu producto, lo que compraste de Gonzalito. Sí. Y la entrega es inmediata, porque hay otras casas que tardan, tardan. Sí, ya lleva tu producto. Entrega es inmediata. O sea, no te genera la ansiedad. Llamas, pedís y ya está en tu casa, menos de lo que canta... Totalmente. El gallo. Sí, porque hay gente que te dice, sabes que tengo que juntar una serie, una cantidad de productos para esa zona. Y así recién muevo mi camión, te dicen. Prioridad, prioridad el comprador, no los compradores. No, totalmente el cliente. Es muy interesante. Y decime, esa posibilidad de quedarnos con las entradas para la hora teatral, depende de un tipo de producto que compremos. Solo siguiendo en las redes sociales o ingresando en la página web. Ahí estamos sorteando cada fin de semana varios tickets para que no puedan perderse de la hora teatral. Mira que nosotros estamos hablando de la flor de ofertas de Gonzalito. Estamos en septiembre, nos queda octubre, noviembre, diciembre. No sé por qué, me contó un pajarito que para diciembre se está preparando algo especial. Imagino que sí. Ya para diciembre tenemos muchas ofertas que no tienen que perderse. Es muy interesante. ¿Dónde puedo encontrar una de las 17 sucursales? Acá en central, interior del país. ¿Dónde estamos? Los socios RUM están sobre Marisca López, Casa y Francisco Ovarín. Tenemos también sucursales en San Lorenzo. También tenemos en Nienbu, Ufane y otros más en el interior. Pero qué gusto, así que no hay ninguna excusa como para no llegar a este Gonzalito. Un Gonzalito cerca tuyo. Pero qué interesante y siempre es tu solución. Así que la gente puede ya comunicarse, puede hacer su pedido y puede tener todo ya aquello que más ansía. Porque muchos dicen, me hace falta esto, ¿dónde me puedo ir rápido? Cerca, cerca de casa. Porque la gente quiere facilidad ya hoy en día, ¿verdad? No hay tiempo mínimo, soy muy apurado. Entonces, Gonzalito, te da también la posibilidad de que esté cerca tuyo siempre. Exactamente. Monserrat, ¿algo para cerrar? Agradecer a todos los clientes, también a todos los colaboradores que siempre están atentos y dispuestos para todo. Gracias, Monserrat, por la visita. Gracias a ustedes. En todo el equipo de Gonzalito, en donde vos sabés que yo la pasada fui a un conocido, a un centro comercial en el Panet. Y Gonzalito estaba full con 19 a las 9. Y yo decía, mi lugar está asegurado con Alexi, a ver lo que está ahí al lado. Sí, sí, realmente. O sea que siempre están sintonizando. Así que a toda la gente que trabaja en Gonzalito, gente con mucha energía, principalmente gente con muchas ganas de atenderte bien. Vaya un fuerte abrazo a través de nuestra cena. Vaya un fuerte abrazo a través de nuestra cena.